Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Me acompaña para hacer los comentarios Mario Kempes y yo para contarles quién lleva la pelotita, Fernando Palomo. La Superliga de Turquía que nos invita a disfrutar de otro partidazo. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, el apasionante ambiente del deporte más grande que hay. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Vamos a conocer los titulares de la visita. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Elegió el centro. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Ojo que va a marcar. Lo ha estajado bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. Llueve el córner al centro del área. La pelota ha sacado bien ese tiro de esquina. Ahí están filtrando la bolsa. ¡Atajador impresionante! Con el disparo ahí nomás. ¡Atajador! ¡Atajador! Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! ¡Sacó bien la pelota! Balchi. Balchi. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Se les escapó la pelota. Balchi. 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 Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo Nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más Con este silbato nos vamos con ellos al descanso Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción Se viene atacando, no está solo Este chico vio Perfumo jugar alguna vez Tienen la bocha y se van volando Buena acción defensiva De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Sigue en marcha el ataque y hay opciones Hace bien para guardar esa pelota Hermosa barrida Tiene la pelota, va al ataque Era buen el ataque pero se esfuma Buena posibilidad para una contra ahora Y ahí está, así se pierde un contraataque Tiene opción de pase Están armando la jugada que puede darle la victoria Pero esto que no prospera Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Busca encontrar la jugada Ahí les quedó la bocha Hay opciones de contra Rimanay Le han entregado 60 segundos más al partido Partido igualado desde el mismo marcador Se mueve ya la pelota Esto comenzó Ya era hora Y estábamos nerviosos esperando el partido Ojo que va a marcar Lontano Conconing el Jorge Le han entregado 10 El que va a la pelota Más visitedes Gracias por ver el video